Gracias, señora presidenta en ejercicio, diputada Espinosa, Espinosa. ¿Cuánto tengo de tiempo? 14 minutos y un segundo. Bueno, perfecto. Bueno, el informe de los notables tiene aspectos importantes que nosotros diríamos que no son nuevos, sobre todo cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando hablamos del reglamento de esta Asamblea Legislativa. Yo quisiera hoy exponer algunos aspectos a los cuales ellos han hecho referencia y dejar para el debate lo que es el reglamento de la Asamblea Legislativa antes de la Sala Constitucional y después de la Sala Constitucional. Lo que es precisamente esa relación incluso con las funciones de la Asamblea Legislativa con los de la Sala Constitucional. Pero ese me gusta para el debate. Así como estos que voy a exponer, que son un poco más resumidos y que creo que en el tiempo de los 14 minutos los voy a tratar de exponer. El informe de los notables plantea en primer término un problema que tiene esta Asamblea Legislativa y es que la división de las sesiones extraordinarias y las ordinarias ha producido efectivamente un problema que va en perjuicio, incluso no solo de los diputados y diputadas, sino también en perjuicio de la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Si bien es cierto, se fraccionan, se fraccionan. Una parte sesiones ordinarias y otra parte sesiones extraordinarias. Hay un fraccionamiento aún mayor que a veces no tiene justificación. resulta que en el mes de agosto, en medio de las sesiones ordinarias, se mete un mes de sesiones extraordinarias. Solo un mes. ¿Por qué? ¿Hay tiempo? ¿Por qué no haberlo corrido los seis meses? ¿De ordinarias y después de extraordinarias? ¿Por qué incrustar ese mes? Eso es lo que han dicho los notables, que realmente se pierden sesiones importantes, no solo en conformación de agenda y cierre y apertura de sesiones, o del periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, sino también que se corta, en cierto momento, se corta la dinámica de la Asamblea Legislativa. Y proponen ellos entonces que sean periodos corridos de seis meses cada uno. Ellos dicen que en esta división el Poder Ejecutivo ha llevado la peor parte. Yo agregaría que es cierto, porque dentro de los meses que corresponden a las sesiones extraordinarias, al Poder Ejecutivo le encasillan el mes de diciembre y el mes de enero, que por lo general, yo diría que siempre, uno de los periodos del receso de esta Asamblea Legislativa corresponden a esos meses. Meses en los cuales entonces le estamos quitando la posibilidad de ver y aprobar proyectos o rechazar proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Ese fraccionamiento entonces llama la atención la Junta de Notables de que debería, debería efectivamente ser periodos corridos de seis meses y tomando en cuenta esta dinámica. Además indica, además indica, que debería cerrarse la posibilidad de esta Asamblea Legislativa de extender el régimen interno. Porque dice, en sesiones extraordinarias, la misma Asamblea Legislativa, no obstante que tiene un mandato constitucional de ver proyectos mandados por el Poder Ejecutivo exclusivamente, puede en el régimen interno ampliarlo de tal manera que la sesión podría, como a veces ocurre, verse solo asuntos del régimen interno por 38 votos que efectivamente digan, vamos a correr hasta agotar tal discusión o hasta tal hora. Y entonces va en detrimento de esa posibilidad del Poder Ejecutivo de que se le vean los proyectos que ellos mandan en los términos y en las condiciones que el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Hay otro aspecto fundamental que ahora sí, diputados y diputadas, algún día esta Asamblea Legislativa debiera definir. Y es para qué se requieren las mayorías calificadas y para qué se refiere, para qué se requiere la mayoría absoluta y para qué la mayoría simple. Y entonces da efectivamente, si será necesario el quórum de 38 diputados y diputadas tal y como lo establece hoy, tal y como se establece hoy en esta Asamblea Legislativa. Y aquí viene esa discusión que ya tiene bastante tiempo y que, por un lado, esta Asamblea Legislativa la ha resuelto. Es lo cierto que es difícil en algunas ocasiones tener los 38 diputados en esta Asamblea Legislativa. Poco a poco ha existido flexibilidad. Sin embargo, yo creo que es necesario que esa flexibilidad sea mayor. ¿Cuál es la flexibilidad que existe hoy? Que aquí hemos ampliado el cafetín. La pequeña reunión, la pequeña reunión, el pequeño intercambio, la pequeña negociación política no se da en este plenario legislativo, pero se da durante la sesión en el cafetín. Efectivamente, eso es una flexibilidad que, para no dar al traste con el quórum, para permitir el transcurso de la sesión, esta Asamblea Legislativa la ha dispuesto. Pero no debería ser así. Muchas veces los diputados están fuera de este recinto parlamentario, fuera del cafetín, y eso hace imposible el transcurso normal de una sesión. Disponen entonces, y aquí hay divisiones entre uno y otro, entre Bolio y Pisa, Bolio propone que para la apertura de las sesiones y deliberaciones no se requiera la mayoría absoluta, porque estarían previamente convocadas para toda la legislatura, mayoría que sería tan solo exigible para las votaciones. Pisa aclara que dado que se rebaja la exigencia de quórum para las votaciones, la mayoría simple deberá superar la mitad de los votos de la mayoría calificada, dos tercios del total de diputados. Lo que sí es cierto es que sí coinciden en que esto de la mayoría calificada para que exista, quórum debe flexibilizarse de una vez por todas. O bien, o bien diputados y diputadas, también se ha hecho referencia, bueno, si el diputado tiene la posibilidad de ir al cafetín, ¿a dónde más tendría la posibilidad el diputado o diputada? ¿Para qué, estando en sede legislativa, se le pueda considerar que está haciendo quórum? Bueno, estos son los temas importantes que la Junta de Notables, que no por menores dejan ser importantes, no por pequeños dejan ser importantes, porque al final es el funcionamiento normal de la Asamblea Legislativa. Yo diría también, y en esto invoco la flexibilidad que tiene el derecho parlamentario para manejar precisamente parlamentos, y sobre todo para manejar las sesiones y las decisiones que se deben de tomar en estas sesiones. Hay un consenso de los que más saben del derecho parlamentario que exijamos mayoría calificada únicamente en casos de votación y que en casos del quórum para abrir, cerrar sesiones, para discusión de los proyectos, para discusión en el control político, sea necesario únicamente la mayoría absoluta, la mitad más uno de la totalidad de los miembros de esta Asamblea Legislativa. Yo creo que este debate, que también ponen los notables en este momento, también esta Asamblea Legislativa tiene que retomarlo. Para el directorio de la Asamblea Legislativa, ellos han tenido una propuesta interesante. Yo creo que al margen de que si es uno o dos años o cuatro años lo que debe durar un directivo, el debate estriba en que si efectivamente se permite en el directorio legislativo una proporcionalidad, una proporcionalidad que no siempre se representa, sobre todo cuando uno de los partidos políticos puede alcanzar, o varios partidos políticos, la mitad más uno, y que tenga exclusión. Yo creo que esto toca también temas importantes sobre la administración de la Asamblea Legislativa. Esto que ha invocado la Junta de Notables también incide en cómo se debe administrar esta Asamblea Legislativa. La visión de muy corto plazo que pueden tener los directorios ha hecho que problemas importantes, como el edificio legislativo, por ejemplo, no tengan una solución a largo plazo, porque los directorios cambian, las intenciones cambian, los conceptos cambian. Muchas veces con razón, otras veces por simple asunto, tonalidad política. Bueno, estos aspectos son importantes que la Asamblea Legislativa también los retome en la reforma del reglamento. La administración de la Asamblea Legislativa debe ser una. Debe ser una. Las potestades que tiene la administración tienen que definirse porque a alguien le debe corresponder la planificación de largo plazo de las cosas administrativas de la Asamblea Legislativa. Y que no importa que cambien los directorios, lo que importa es que las retas y la planificación se cumplan. indican los notables sobre el procedimiento legislativo y proponen entonces que el reglamento legislativo se divida en dos etapas. La etapa preparatoria en la que se elaboran los proyectos de ley y otra etapa, la etapa decisoria en el plenario en la que se aprobarán las leyes. Aquí aquí es importante establecer que en esta Asamblea Legislativa tal y como dice en la Junta de Notables no existe una división. en la etapa la comisión sigue teniendo una relevancia absoluta ahí aun cuando el expediente haya sido dictaminado y esté en el plenario legislativo. Vía mociones 137 el expediente vuelve a la comisión. No solo estas mociones hacen interminable la discusión y la tramitación del proyecto sino que también hacen interminable las funciones de la comisión. Creo que en estas etapas también y así lo dice la Junta de Notables les dan la posibilidad a los presidentes de la comisión y del plenario no solo de fijar las mismas reglas del plenario que en la propuesta efectivamente dicen sobre los plazos de votación hablan de tres meses hablan de plazos importantes para que esta asamblea legislativa no haga eterna la discusión de los proyectos que es uno de los reclamos que la ciudadanía hace a esta asamblea legislativa. da también los plazos los plazos me queda un minuto realmente me quedo me indica el jefe de fracción que mañana sigo quiero decir quiero decir sobre el tiempo de los diputados y diputadas sobre las comisiones de investigación sobre los derechos que debe tener el ciudadano en las comisiones de investigación pero desde luego quiero concluir en el debate sobre la relación en el reglamento de la sala constitucional la confusión que tiene la sala constitucional en las disciplinas del derecho con el derecho parlamentario de la confusión que tiene la sala con la publicidad y la publicación de los proyectos con el enredo que tiene la sala constitucional de no saber que estas sesiones de la asamblea legislativa son públicas no son privadas que nada aquí se esconde que la publicación a veces en la gaceta es un simple formalismo que no llega a la información total de los ciudadanos y ciudadanas bueno diputados y diputadas la discusión apenas comienza muchas gracias señora presidenta por la tolerancia